Buenas tardes amigos de Radio Iman, estamos con Marta Villalobos. ¿Sí, Marta? ¿Cómo se siente Marta Villalobos años después de este lado, de fuera, de la lucha libre? Respecto a la... en general a la lucha que usted hacía antes, ahora desde fuera de su asociación. ¿Podría comentarnos un poco? Antes que nada, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a toda la banda. Y decirles que aquí estoy. Marta Villalobos, pues ya se retiró de la lucha. Orgullosamente soy cristiana, sigo a mi padre, que es el Cristo, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Ahorita de lo que acabamos de hacer, pues vengo a agradecerle primero a Dios y a todos los integrantes de la delegación que hicieron posible este día. Porque hemos luchado en muchos lugares, como ustedes lo saben, Marta, 33 años, y muchas que tienen más. Pero estar aquí en el monumento, en un día antes, a Día de la Madre, yo creo que fue algo muy emblemático. Un reconocimiento que ni siquiera los luchadores, ni siquiera los empresarios de la lucha libre mexicana no tienen. Gracias a Dios, gracias a ustedes y a todos los medios. Gracias a todos. Que ha representado a México en todo el mundo no tiene derechos. Entonces vamos por eso, que sigue la Fundación y un sindicato para la lucha libre y para todos los deportes. Dios los bendiga y le doy gracias a todos los que nos han apoyado en este proyecto. La puerta la abrió Dios. Ustedes son sus gran acciones. Gracias. 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 Gracias.